Muchas gracias. Gracias por invitarme. Lo siento, no hablo inglés. Voy a hablar en castellano lo mejor que puedo y lo sé con un acento terrible. Bueno, como tengo solamente una media hora, voy a ser muy esquemático o incluso caricatural. No es una intervención, una charla se dice, científica, sino de experiencia profesional y de convicciones. La mediación artística y cultural es un tema muy popular en el medio cultural en Francia. Y como todas las cosas donde se habla mucho, la hacemos poco, yo creo. Voy a explicar algunas ideas de qué ciudades y actores culturales han concretizado en Francia. No conozco bien la situación en España, pero creo y espero que son ideas universales para ayudar a las personas a construir su personalidad, su porvenir, con proyectos que están a la vez individuales y colectivos. No solo de consumo, de consumo de cultura, sino de descubrimiento y de práctica. La primera idea de mediación muy clásica puede resumirse con este diapositivo, con este esquema. Hay una oferta artística y cultural constituida con lugares culturales, obras artísticas, actividades diversas, productos, etc. Y hay la población con una parte, solamente una parte que se interesa a esta oferta y que llamamos el público. No sé cómo se dice. Cuando hablamos de opera, el público en Francia es muy pequeño. Este público puede ser un 1% de la población cuando hablamos de la opera. Pero con el cine, 50% de la población en Francia va al cine al menos una vez en un año. Pero estamos insatisfechos que una oferta tan grande sea útil a poca gente. Los ayuntamientos organizan servicios públicos de la cultura o apoyan actores culturales en un objetivo público, normalmente para toda la población y no solo para los que se interesan al arte. Pues, hace muchos años, se inventa la mediación artística y cultural para ver qué podemos hacer con la población que no está un público. El principio está simple. Vamos a acompañar a la gente para que venga a la oferta artística. Con dispositivos muy interesantes y ingenuosos que todos conocemos. Lo más eficaz, lo más fácil de organizar es trabajar con los niños. Pues, actividades en las escuelas, etc. Es un poco como si sea demasiado tarde para los adultos y que debemos empezar con la infancia. Y es más fácil porque es un público que se dice en francés captivo. Hay los alumnos en una clase y el profesor dice, vamos al teatro. Sí, sí, vamos al teatro. Y estas prácticas funcionan bien en Francia como en España. En España, pienso, acogemos muchos grupos escolares, familias con juegos de pistas en los museos, con talleres de arte práctica, espectáculos y conciertos. Los jóvenes públicos se dicen en España, no sé, para los jóvenes y los niños. Por ejemplo, aquí, un órgano y el músico toca el órgano y viene para hablar con los niños. Si la clase descubre que es un órgano y es muy interesante. Pero, ¿cuál es el resultado de todo esto? Soy prudente en Francia. Primero, si no hay una preparación importante antes, si la visita al museo o el concierto son cosas obligatorias, o si es solamente una vez en el año vamos a ver una exposición y el año próximo vamos a ver un concierto, produce un efecto, me parece, mínimo, incluso negativo. Hacemos esto desde mucho tiempo, soy la prueba viviente. Cuando tenía 12 años, nos vamos a escuchar un concierto de música clásica con otras clases del colegio, sin ninguna preparación. Puedes imaginar el ambiente. Los que hablan, que gritan, los que duermen, que comen carámeros, que se pelean. Es increíble. Me han abolicido a mí la música clásica. Hasta que la descubrí a las 18, creo, con un amigo aficionado de música clásica. Bueno, otro resultado. La frecuentación de nuestros equipamientos culturales aumenta en los lugares culturales, pero la mayoría de las veces con la misma gente que viene con más frecuencia. y no es mí que dice esto, son las estadísticas del Ministerio de la Cultura desde 30 años y más. Todo el esfuerzo de mediación cultural en Francia ahora produce este resultado. Hay más gente en los lugares culturales, pero es la misma gente que viene con más frecuencia. Ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Si la gente no viene a nosotros, vamos a la gente. Es una otra idea de mediación. Es el movimiento de arte en los lugares de trabajo, de vida, intervenciones artísticas en las escuelas. Es decir, la escuela no viene al teatro, los artistas de teatro vienen a la escuela. Y sobre todo lo que quiero desarrollar aquí es investir en el espacio público. Vamos a ver un ejemplo máximo que ha reunido en Toulouse 900.000 personas en noviembre. El guarda del templo de la compañía La Machine. Tengo que ayudarte, tienes que ayudarme para ver una pequeña película de tres minutos. Y sobre todo eso. ¡Gracias! 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 Es la música del espectáculo que estaba tocada en directo, en live, durante los tres días. Bueno, es un ejemplo muy interesante porque hay mucha gente de todas las edades, etc., etc., pero es muy, muy, muy caro y creo que podemos investir el espacio público con ejemplos más baratos. Por ejemplo, el Orquestro de Chambre de Toulouse, que hace un concierto a las ocho de la mañana, antes que la gente va al trabajo o que los alumnos van a la escuela. Otro ejemplo, los paddocks, que son treinta monstruos, no sé cómo decir, que circulan en la calle, en la ciudad durante muchos días. Otro ejemplo, intervenciones artísticas en los autobuses. ¿Cómo se dice, monta en un autobús? Bueno, tú vas en un autobús y hay dos científicos que hablan contigo y que hacen muchas cosas. Los mercados están lugares muy interesantes para ir adelante de la gente con los artistas. Aquí es en el instituto, una compañía de danza. Otro ejemplo que me parece interesante es cuando los lugares, las instituciones, se dedican a la mediación. Por ejemplo, el Opéra, el Teatro del Capito de Toulouse, el Opéra, que hace un Opéra de niños. Oh là là, attendez, j'ai un petit problema. Los niños trabajan durante todo un año con artistas, cantar, música, y van a crear un Opéra, no de tres horas, pero de una hora solamente. Pero es una verdadera Opéra, aquí estaba el Petit Ramoneur, este año es Orfeo, y van a presentar su producción en el Opéra, no en la sala de animación del barrio. No, en el Opéra. Y con el público, yo sé, me gusta mucho porque los niños están actores de la obra y compartieron la aventura artística con artistas de grande calidad. No son animadores. Yo estaba antes animador, no es un problema, no es una crítica, pero trabajan con artistas. Y van a mostrar la obra en el teatro más prestigioso de Toulouse, delante de un público exigente. Salvo los padres que van a estar en adoración. Y ahora podemos decir que la mediación artística y cultural se apoya sobre tres ejes. Primero, descubrir un mundo imaginario y artístico en presencia de la obra. Y si es posible, con los artistas, no solamente leyendo un libro. Dos, descubrir el entorno de esta obra, de esta mirada singular del artista sobre el mundo. El entorno que es la historia del arte, la historia de la obra, los lugares de cultura, los oficios artísticos y técnicos. Por ejemplo, si una clase viene para escuchar un concierto, tenemos que preparar antes, con la historia de la obra, del compositor. Y después pueden visitar la sala de concierto, hablar con los técnicos, etc. Tercero, descubrir todo eso con una práctica compartida y con duración, para compartir del interior el proceso creativo. No es la misma cosa que de venir una obra a escuchar. No, el niño o el adulto puede compartir todo esto, esta aventura creativa. Si falta uno, para mí, no es mediación, son distracciones, consumo, educación, no es malo, no es problema. Solamente son los mismos objetivos. Un otro ejemplo con niños también son los pasaportes para el arte. Son ciclos de práctica y de descubrimiento en las escuelas, en Toulouse y otros ayuntamientos de Toulouse-Metropole. Es un dispositivo desde 10 años, creo, con muchos ciclos de descubrimiento de teatro y danza, artes plásticos, pero también cultura científica, cine de animación, patrimonio, arquitectura, etc. Son 15.000 alumnos que participan cada año. Es un punto muy importante. Es interesante experimentar la mediación artística y cultural con 25 años de una clase en una escuela. Pero nosotros estamos en servicio público, tenemos que trabajar con todos, 15.000 alumnos cada año, me parece muy bien. Más allá de estos ejemplos, quiero decir que finalmente el esquema de la mediación me parece ser... Hay muchos ejemplos, muy bien, me parece que actualmente hay una concepción de ofertas artísticas muy diferentes. No hay una oferta única. Y hay población dividida en varios públicos, los que consumen la oferta artística de la tele, la oferta artística oficial que van al Museo de Arte Contemporáneo y a la Opera, pero jamás van a ver cultura urbana o conciertos de música actuales, etc. Con los que descubren la cultura en la pantalla, ¿se dice? Muy bien. Y tenemos que hacer esto. Hay una oferta muy diversificada, hay la población, y tenemos que hacer esto con nuestras acciones. Entonces, pues, el problema es que no es fácil, no es clásico. Cuando soy director del teatro, es más fácil para mí hacer acciones para mi público de teatro. ¿Cómo hacer para que los que no vienen al teatro puedan venir? Es un poco difícil. Pues, tengo algunos ejemplos que muestran la posibilidad de encontrar otra gente, otras maneras de ver el arte con proyectos participativos. Un ejemplo. Dos fotógrafos trabajan con viejos en una casa de retiro y eligen una foto y vienen niños del centro del centro del lugar, cuando los niños no tienen escuela, que hacen actividades, guarderías. Y los niños trabajan con los fotógrafos, con los viejos, y reproducen la misma escena. Es muy emocionante como trabajo. Y después hacemos una pequeña exposición, no en el museo, en la casa de retiro. Otros ejemplos. En el mercado, los fotógrafos, se pueden ver, hay fotos de los habitantes como si estén suspendidos. Y después, los habitantes están realmente suspendidos en la calle principal. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Nuestro centro nacional de arte de calle nos hace un conejo muy grande que está instalado en la calle y 40 pequeños conejos. Y la gente puede adoptar su conejo y decorar como quiere con dos artistas que hablan de cómo los artistas durante los siglos pasados han representado al animal, por ejemplo, y hacen muchas cosas. Y después, todo está instalado en el espacio público delante de la escuela de música. Después de la exposición, cada familia adopta su conejo. Y el grande, después de todo esto, va a acabar su vida en los jardines compartidos, donde gente que no tiene jardín puede... Último ejemplo. David Roland, que es un bailarín, coreógrafo, es el público que hace el espectáculo. Él trabaja con jóvenes durante dos días. Los jóvenes van con la gente y él da a la gente pequeños libretos que dan indicaciones de bailar. Y dice, página 2, toda la gente, tenemos que hacer esto. Pero después yo hago esto, pero el libreto del otro no es esto, es esto. Y después es muy más complicado, difícil, y por fin el público hace el espectáculo. Ah, sí, hay un último en Arte Plástica. Un artista que trabaja con Zelo, Scotch, Zelo. El artista crea una instalación con Zelo y después la gente puede completar la instalación y al final la obra participativa que estaba magnífica. Bueno, para concluir, me parece que la mediación artística y cultural, si respecta a todas estas ideas, es salir de su cuadro, descubrir, incitar a la imaginación, suscitar la curiosidad y para encontrar otros mundos, continuar a buscar, descubrir por su mismo cuando no hay los artistas, cuando no hay los mediator. Y sin duda, yo creo, construir el futuro con todas estas ideas. Por fin y para caricaturar, dos fotos que no necesitan comentarios, yo creo, con lo que queremos y lo que no queremos. No, lo que no queremos es esto y lo que queremos es esto. Gracias por su atención. Aplausos. Aplausos. Aplausos.